¡Hola! Y bienvenidos a ManualidadesConNiños.com Episodio 512 ¿Cómo hacer un banderín o decoración para fiestas con papel crepé? Para este proyecto de manualidades vamos a utilizar papel crepé de dos colores, rapadora y tijeras. Acá tenemos una gran variedad de colores de papel crepé y vamos a utilizar el color verde y el color rojo para nuestro proyecto. Primero vamos a tomar nuestra rapadora y vamos a utilizar esta para pegar el papel de crepé verde con el papel de color rojo y vamos a poner los papeles uno encima del otro de esta manera. Tomamos la grapadora, engrapamos y ahora vamos a hacer el siguiente movimiento. Vamos a tomar el papel de color rojo y lo vamos a pasar por encima del papel de color verde de esta manera y vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Tomamos el papel verde y lo pasamos por encima. Ahora tomamos el rojo y lo pasamos por encima y así sucesivamente. Esto vamos a hacerlo hasta que obtengamos el largo del papel que queramos para el banderín o la decoración. Cortamos el exceso de cada lado y ahora solo nos queda engrapar el banderín en la parte que ven acá las dos hojitas de papel crepé y vamos a tomar nuestra grapadora vamos a engrapar acá y vamos a engrapar nuevamente y más o menos nos va a quedar una figura de esta manera como ven acá. Este es un mini banderín pero se puede utilizar un banderín mucho más largo para bodas, para baby showers y otros tipos de fiestas. Como ven en pantalla este banderín fue utilizado en color blanco y dorado para adornar la pared las columnas la mesa de los novios las mesas de los invitados las sillas y todo lo que ven acá que fue parte de una boda. Este banderín también puede ser utilizado para baby shower con colores blanco y rosado blanco y azul blanco y amarillo si no se sabe todavía si va a ser una nena o un nene y aquí ya ven nuevamente el banderín espero que le haya gustado mucho este video y nos vemos en el próximo video adiós y un una dua Gracias por ver el video.